¿Qué es un gobierno abierto? Bienvenidos. Comenzamos hablando de la definición de gobierno abierto en el marco de un gobierno eficaz y gobernabilidad. En la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública al 2021, se define al gobierno abierto como aquel que tiene como objetivo garantizar y promover la transparencia, la participación ciudadana y la integridad pública. Asimismo, éste aprovecha el poder de la tecnología para elevar sus niveles de eficacia y garantizar la rendición de cuentas. También podemos definir como gobierno abierto que es aquel en el cual las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos pueden obtener información relevante y comprensible, interactuar con las instituciones públicas y fiscalizar la actuación de los servicios públicos. Participar en los procesos de toma de decisiones. Como reto, un gobierno abierto debe asegurar que la información sea accesible, relevante, completa, confiable y objetiva a lo largo del tiempo para los ciudadanos y otros usuarios interesados. En cuanto a la accesibilidad, éste implica abrir canales de comunicación con la ciudadanía para debatir las políticas públicas y recibir opiniones sobre la calidad de los servicios públicos y el desempeño de las agencias públicas. Vivir bajo la administración de un gobierno abierto es sinónimo de la incorporación de criterios de interculturalidad e inclusión en el diseño de sus políticas o en las prácticas democráticas y de transparencia de sus autoridades y administraciones. En un gobierno abierto, la innovación tecnológica es un medio que permite generar mayor accesibilidad y potenciar la capacidad de la sociedad para diseñar herramientas de transparencia, participación y colaboración por medio del uso de las tecnologías de información y comunicación para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos. El gobierno abierto como enfoque y propuesta de cambio del paradigma gubernativo es compatible con marcos teóricos y analíticos, como el de gobernanza, que ponen el acento en la conformación de escenarios de gobierno horizontales y como una presencial plural de actores privados y sociales en los procesos decisionales de la política pública en un plano de coordinación. De igual manera, gobierno abierto es una perspectiva compatible con enfoques de corte gerencial que proponen una nueva forma de entender el qué hacer público, a partir de la introducción en el sector público de nuevas actitudes y aptitudes que permitan incorporar efectivamente al ciudadano en la gestión pública. Desde estos enfoques gerenciales, el ciudadano es visto como una pieza fundamental en el desarrollo de esquemas que permiten una gestión dinámica y de calidad, orientados a la creación de valor público y de innovaciones constantes. En septiembre de 2011, el gobierno peruano manifestó su voluntad para incorporarse a la Alianza para el Gobierno Abierto y suscribió la Declaración sobre Gobierno Abierto, comprometiéndose a aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales, promover y apoyar la participación ciudadana, aplicar los más altos estándares de integridad profesional en el gobierno y aumentar el acceso y el uso de nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas. Dentro del marco de la participación peruana en la Alianza para el Gobierno Abierto, se aprobó el Plan de Acción de Gobierno Abierto, el cual se centra en cuatro grandes retos. La revisión y mejora del marco normativo y de los mecanismos de implementación en materia de transparencia y acceso de la información, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. Promover la participación y la vigilancia ciudadana informada y alerta. Aumentar la integridad pública garantizando un servicio civil, moderno e íntegro, sistemas de adquisiciones y contrataciones blindadas contra la corrupción y un control efectivo y disuasivo. Mejorar la calidad de los servicios públicos, en especial de aquellos dirigidos a los sectores de la población que viven en condiciones de pobreza y garantizar mecanismos de información y denuncias para monitorear su desempeño. La consolidación de un gobierno abierto en el país es un proceso en construcción que requiere liderazgo y voluntad política, así como el esfuerzo de autoridades, políticos, líderes de la sociedad y de toda la ciudadanía.